Ay que onda Hola mis hermosas conchas El día de hoy quiero hablar de un tema que muchos de ustedes me han estado pidiendo desde hace ya mucho tiempo De los exnovios Como muy bien saben hay exnovios buenos y hay exnovios malos Hay esos que te rompieron el corazón O hay esos de que simplemente se separaron porque no era el momento de estar juntos Pero a lo mejor en unos años puedan volverse a encontrar y enamorarse otra vez Si no es que sigues enamorada y nada más te estás haciendo bien p***a ¿verdad? Pues bueno conchas Estaba yo hablando con mi amiga Rocío allá en el Whats Y ella fue la que me dijo ¿Sabes qué Alicia? Yo te voy a ayudar con este tema porque a mí me apasiona Porque yo he tenido a todos estos exnovios Así que ahorita vas a escuchar la clasificación de exnovios que hay Simplemente ya sabes deja acá abajo en un comentario cuál de estos p***as fue tu novio ¿ok? Número 1 El exnovio categoría zombie Es ese exnovio que creíste que su amor ya había muerto y pam regresa Ya depende de ti hacerle caso o no Eso ya depende de las vivencias y experiencias que hayas tú tenido con él Número 2 El Beetlejuice Es ese exnovio que de verdad todos tus amigos están pregunta, pregunta y pregunta Y mal parece que lo dices tres veces y p***a madre Ahí lo ves al final del pasillo en el super Ahí lo ves en el cine Ahí lo ves por todos lados Te sigue Con tres veces que lo mencionan tus amigos Tu mamá si tu mamá le cayó muy bien Ay ¿qué hiciste con tal persona? A la tercera Ahí está, está en tu carajo Número 3 El Lord Voldemort Como el de Harry Potter Este es el exnovio que si te hablan de él Hablas con él o lo ves Te comienza a doler acá adentro la cicatriz Es un dolor impresionante Y para eso simplemente hay una explicación Fue todo el daño que te hizo Con solo verlo ya te duele acá Número 4 El Jason Este es el exnovio que parece que cada vez que lo ves hablas con él o estás con él o de repente te lo topaste Juras que es viernes 13 porque nada más viene a joderte Nada más Número 5 El Chucky Este es el exnovio que juras que es un muñeco Es más no juras Es un muñeco Está increíble Pero cuidado Y piensa dos veces antes de regresar con él Porque es el muñeco Cabrón Es el que te asesina Es el que te da las puñaladas por la espalda Es el que te va a dejar mal Tienes que aprender de tus errores Puede ser muy muñeco Y mira que yo de joven parecía juguetería Tuve muchos muñecos Y por último tenemos al número 6 El Freddy Krueger Maa Ese es de esos exnovios que no lo quieres ver ni en tus peores pesadillas A lo mejor te hace dudar de que ya cambió lo que sea Pero cuidadito ya depende si eres boba o no Te puede hacer dudar Vas a decir a lo mejor y ya cambió Todos cambiamos Las estaciones del año cambian Los planetas van cambiando y rotando Él no es un planeta Nunca va a cambiar y va a venir a hacerte la vida imposible Pues bueno concha Espero que les haya ayudado mucho este video Recuerden que me encantaría No importa que seas hombre o mujer Porque también hay mujeres cabronas ¿Verdad? Pero somos lo más sexy del mundo Yo soy súper cabrona Nancy Yo soy súper cabrona No me cuques Te voy a agradecer mucho Que dejes en un comentario aquí abajo ¿Cuál de estos ha sido tu exnovio o tu exnovia? Porque como ya dije Hay mujeres que somos más chingonas que otras Cuídense mucho mis hermosas conchas Y yo las veré la próxima semana Adiós conchas Yo la verdad desgraciadamente He tenido tanta experiencia en esta vida Que he tenido a todos ellos Nada más que no mencioné el Ken Ese no tiene ningún error Chinga Por pendeja lo dejé ir Bueno la verdad no por pendeja Él quería otra cosa Teníamos mucho en común Mucho en común Él quería otro Ken Bueno laェ Gracias por ver el video.